Sí, mira Diego, hoy a la noche tenemos Oshanah Rabah, que es una noche donde nosotros estudiamos toda la noche, toda la noche seguida, igual que Shavuot, que es cuando recordamos que recibimos la Torah, toda esta noche estudiamos hasta la mañana de la mañana. ¿Y por qué esto? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Por qué no lo hicimos esto en Shavuot? En Shavuot nosotros los judíos recibimos la Torah, pero Dios había dicho, si no reciben la Torah, la montaña de la cual ustedes están parados va a caer sobre la cabeza de ustedes. Entonces dijimos, sí, 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 danos la Torah, queremos la Torah. Pero ahora que ya conocemos la Torah, ahora la recibimos con alegría. La recibimos con alegría y por eso en esta noche de Oshanah Rabah, además de rezar, vamos a bailar y vamos a dar muchas vueltas alrededor de la Torah. Cosa que continúa durante Simchat Torah. El lunes a la noche empieza Yemini Atzeret, dura hasta el martes y miércoles, que es Simchat Torah. Y en esta fiesta de Simchat Torah nosotros lo que tenemos es la finalización de la lectura de la Torah y el comienzo nuevamente de la lectura de la Torah. Como que es una continuidad. La Torah no tiene ni principio ni fin. Y vos comentaste recién que era el Día de la Madre. Y hay algo muy interesante que tiene que ver con esto. Las madres en el pueblo judío son muy importantes. De hecho, ahora vamos a ver, cuando comenzamos la lectura de la Torah, que la mujer es mucho más espiritual que el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a partir del polvo de la tierra. En cambio, la mujer fue creada a partir del hombre. Porque sacaron una costilla del hombre y de ahí creó la mujer. Quiere decir que la mujer ya de por sí es un ser mucho más espiritual que nosotros. Nosotros tenemos que estudiar mucho más y esforzarnos mucho más para llegar al nivel de nuestras mujeres. Pero además hay un punto muy interesante que quiero decirles a las madres en el día de hoy. Gracias a las madres nosotros estamos hoy aquí. ¿Por qué? Porque cuando los judíos estaban en Egipto y el faraón los atormentaba y los hacía trabajar, los hombres llevaban a la casa destruidos, no daban más. ¿Pero por qué? Porque el faraón, todo lo que los judíos construían durante el día, lo destruyó a la noche. O sea que además del cansancio físico, había un agotamiento mental. Agota, imagina que vos haces algo y te lo rompen, dices venía solo mañana de vuelta, te lo rompen, vení pasado, estás loco. Cuando los hombres llevaban a la casa, las mujeres, ¿qué hacían? Se ponían lindas, se acicalaban, se pintaban y seducían a sus esposos. ¿Por qué? Para que a pesar del cansancio y el agotamiento que ellos tenían, puedan tener hijos. Gracias a esta actitud de las mujeres, el faraón no pudo darse el gusto de eliminar al pueblo judío. Los judíos se reprodujeron por miles y miles y miles. Y gracias a este mérito de las mujeres, los judíos pudimos salir de Egipto y hoy vos y yo podemos estar acá hablando en AMIA para todos. Alberto, carísimo, como siempre un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Y vamos a... te invito a que veamos juntos una nota que tiene que ver nosotros. Les habíamos anunciado que por Roja Yana hubo muchas festividades, tenemos algunas para compartir con ustedes, como por ejemplo la que se hizo en Ledor Bador, que incluye una invitación a toda la comunidad. Este hogar para ancianos abre sus puertas y en Roja Yana lo anuncian. Los escuchamos. Queremos que obviamente toda la comunidad conozca este hogar que es orgullo de todos. Este hogar es un hogar abierto para toda la comunidad. Y entonces creemos que es muy importante que vengan, que acompañen a nuestros mayores y que a la vez reciban el afecto que los mayores nos dan a los que actuamos aquí todos los días. La idea es que Ledor Bador sea en el futuro un marco de contención de todos los miembros de la comunidad que se quieran acercar y compartir con nuestros abuelos, que son nuestra fuente de sabiduría y experiencia. Hacemos un balance de lo que hicimos en este año de Ledor Bador, cuáles son los proyectos que tiene Ledor Bador para el próximo año y que la gente comparta. Acá estamos haciendo ahora Rosh Anayom Kippur dos templos, un ortodoxo, uno conservador, entrada libre y gratuita, que la gente venga, que se acerque, que participe. Vamos a presentar hoy algo muy lindo. Ledor Bador va a actuar por primera vez o va a interactuar por primera vez en las Macabeadas en Pinamar. La primicia. Primicia absoluta. Estamos mandando una delegación de gente para Buraco y para Dominó. Esto demuestra también la voluntad y la vocación de la gente de participar. Quiere decir, las ganas de vivir no tienen límite y no tienen edad. Le ofrecemos a todo miembro de la comunidad que no tenga recursos y que quiera hacer su Bar Mitzvah o Bat Mitzvah en el hogar, tiene las instalaciones, el templo a su disposición y el hogar le dona un Kidush para después de la ceremonia religiosa para 40 personas. Quiere decir, hoy nadie puede tener ninguna excusa para no hacerse su Bar o su Bat Mitzvah. Y es una generosa invitación para estar en contacto con nuestros abuelos, nuestros mayores, para expresarles respeto y además abre las instalaciones de Ledor Bador y sobre eso también queremos anunciarles que del 27 de octubre, en una semana, al 2 de noviembre, la Fundación Nuevo Hogar y Centro de Ancianos de Ledor Bador está realizando la Semana de Nuestros Abuelos para promover en todas las generaciones el respeto hacia los mayores. Los que estén interesados en tener más información sobre esta actividad pueden escribir a info.arroba.hogarledorbador.org.ar ahí están viendo el mail o llamar al 4556-2116 y les dijimos y les reiteramos nuestro gran abrazo a todas las madres estuvimos hablando con Alberto Rottenberg y les prometimos además un homenaje a las madres de la mano de un artista un gran artista, talentoso y muy querido por nosotros Jorge Ayushaym, lo escuchamos. Bueno, este tema está dedicado a todas las madres judías y no lo voy a cantar porque en este día mi voz no tiene la condición necesaria pero sí lo voy a leer Una madre judía vive con mil manías para ella tu panza está siempre vacía Una madre judía siente todos los días cuando ríe, tristeza y cuando llora, alegría Una madre judía sufre toda la vida te deriva la culpa y se queda tranquila Una madre judía es bastante jodida pero en su fantasía es la más comprensiva De las madres de antes una sola había pero madres judías hay más Una madre judía puede ser distraída pero de sus problemas ni un minuto se olvida Una madre judía anda siempre angustiada no se queja de nada, solamente suspira Una madre judía piensa solo en nosotros para ella los otros son una porquería Una madre judía vive llena de miedo si te duele un dedo dices cáncer querida De las madres de antes una sola había pero madres judías hay más Una madre judía desde que tiene el parto no se priva ni un día de hacer un infarto Una madre judía nunca deja su abrigo ni aun en pleno verano por si acaso hace frío Una madre judía vive en la cocina nadie hace como ella el caldo de gallina Una madre judía cree que en un banquete no hay mayor cortesía que enchufarte un paquete De las madres de antes una sola había pero madres judías hay muchísimas, muchísimas, muchísimas más Con afecto, con humor, con mucho amor le agradecemos a Jorge Ayushain por esta creación y saludamos, saludamos a todas las madres en este día que la pasen realmente muy bien en el día de hoy y nos despedimos como siempre con anuncios que suponemos les van a interesar y atención porque la Biblioteca Judía de Libros Parlantes para personas con dificultades visuales, motrices o neurológicas con el apoyo del Joint ofrece en forma gratuita audiolibros en español, en yiddish y en ruso en formato digital para que ustedes puedan disfrutar de estos relatos y de literatura los que están interesados pueden comunicarse al 48262000interno109 o escribir a segurfinkel, que es de Cintia Gurfinkel segurfinkel, arroba, jbi, Jewish Braille Institute, library.org Bueno, está hecho entonces este ofrecimiento gratuito nuestro saludo a todas las madres y nos reencontramos el próximo domingo aquí por la pantalla de la Televisión Pública Canal 7 para compartir con todo el país una mirada sobre la cultura y los valores del pueblo judío muy feliz día a todas las madres nos encontramos la semana que viene Cumplir la ley salva vidas Seguridad Algo para que ajustes siempre Si manejas, usa el cinturón Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio del Interior Presidencia de la Nación noches Gracias por ver el video.